Hola que tal, soy Javier Figueiras y bienvenidos a este vídeo donde voy a intentar explicar que es Libertagia Libertagia es una empresa de reciente creación legal y jurídicamente constituida para operar a nivel mundial Su sede administrativa se encuentra en el Parque de las Naciones en Lisboa ¿Y por qué se establece en Lisboa? Porque Portugal es un país con un ambiente seguro en términos legales, términos de control y con unas reglas más firmes en los procedimientos jurídicos dentro del multinivel En definitiva es un país seguro para este tipo de negocios Tuve el placer de ser invitado a participar de este proyecto y estoy muy cercano a la dirección de la empresa Me ha gustado mucho el proyecto por varias razones Por la tecnología que nos ofrece, por la filosofía de la empresa por el punto de vista del reconocimiento a las personas y por estar intentando ofrecer un negocio seguro que es lo que todos en definitiva estamos buscando y que nos permita hacer un negocio online desde casa a corto, medio y largo plazo y que contribuya de alguna forma al beneficio y al bienestar de muchas personas en definitiva, que sea un lugar confiable para todos Libertaria nos ofrece un concepto de multinivel a la antigua usanza a la manera antigua, pero con las tecnologías modernas Por lo tanto, Libertaria no está inventando nada Solo toma lo mejor de todo lo que conocemos en el multilivel tradicional y crea una manera diferente de hacer negocios con las tecnologías modernas que actualmente ya están disponibles para todo el mundo El lema Libertaria es Libertad ya y su lema es Conquista la tuya Tiene muchos puntos positivos desde el punto de vista del marketing y desde el punto de vista de la robustez financiera desde el principio puesto que tiene inversores internacionales que están financiando todo este proyecto El concepto principal de esta empresa es el producto Si no hay productos valiosos todos sabemos que no importa lo bueno que sea un negocio multinivel y su plan de compensación pues a largo plazo no tendrá éxito La misión de esta empresa es crear soluciones en internet que resuelvan problemas cotidianos desarrollar acciones y proyectos socialmente sostenibles creando un ambiente más útil, libre y sobre todo más confiable La pregunta que se hace Libertaria es ¿Qué beneficios les estamos llevando a las personas? Bien pues, los productos que nos ofrece es un producto basado en la tecnología de la nube El producto principal se llama Live Inbox es una herramienta basada en la tecnología de la nube ya sabemos que las grandes empresas es lo que están utilizando actualmente Google tiene su nube Amazon tiene su nube Apple tiene su tecnología de nube es un concepto muy simple tener ficheros en la nube y poder compartirlos con otras personas eso es lo que tienen las grandes empresas Live Inbox va a utilizar este concepto desde un punto de vista más individual todo lo que hacemos online lo vamos a poder hacer a través de una entrada o a través de una caja lo que ya hacemos actualmente en nuestro ordenador es decir, entrar en redes sociales tener chats, antivirus, conferencias acceso a nuestros mails, a nuestros bancos fotos, archivos personales etcétera, etcétera, etcétera es decir, todo lo que hagamos actualmente en nuestro ordenador vamos a poder hacerlo todo en un mismo lugar vamos a tener varias aplicaciones ilimitadas y con esta herramienta a partir del día 12 del próximo mes 12 de octubre que es su salida al mercado por decirlo así unas de estas aplicaciones serán gratuitas y otras serán aplicaciones premium ahora bien, ¿cómo funciona? vamos a poder acceder a Live Inbox a partir de cualquier dispositivo fuera de nuestra casa desde el ordenador de un amigo desde una tablet, desde un smartphone y encontrar ahí todos los ficheros igual que en nuestro propio ordenador la utilidad que le podemos dar a este producto es inmensa pues el límite está en la imaginación que tengamos y esta es la forma que vamos a construir el negocio traer muchas personas que utilicen esta herramienta cuantas más personas la utilicen a nivel mundial tipo Facebook, tipo Google pues más rentable será la empresa y más rentable será nuestro negocio ¿cómo vamos a hacerlo? bien, vamos a hacerlo también con otra aplicación que se llama la GIA GIF esto es un servicio innovador es una especie de no es una penny action es una página por rifas una página de rifas que van a digamos aportar dinero también a la empresa es decir van a estar rifándose productos de alta calidad como motos coches teléfonos televisores hacer una rifas de productos diarios y semanales y esto le va a aportar dinero a la empresa para poder pagar comisiones junto con la posible venta y uso de esas aplicaciones que antes hemos hablado con lo cual vamos a tener un espacio donde vamos a poder tener éxito donde vamos a poder cumplir todas nuestras realizaciones y ¿qué más necesitamos? pues necesitamos querer saber hacia dónde vamos qué es lo que queremos conseguir esta empresa ha pensado vamos a poder ganar dinero de tres formas distintas vamos a poder ganar con un trabajo personal que hagamos vamos a poder ganar a través de las ventas y vamos a poder ganar a través de las redes estas tres cosas pueden ser o todas juntas o por separado esta compañía ha pensado también en los vendedores todos sabemos que la mayoría de las personas la palabra ventas le rehúye es decir no queremos vender no queremos pero hay muchísimas personas que sí que les gustan las ventas esta compañía ha pensado en todos en lo que le gustan las ventas en lo que le gusta hacer las redes y en los que le gusta pues no hacer nada y tener ganancias igual por ello ha hecho un plan de carrera para los vendedores para que puedan lograr sus metas y puedan ganar dinero entonces los vendedores tienen una serie de clasificaciones es decir que se dediquen a vender productos y van a tener una serie de ganancias está pues calculado por ventas semanales cuando tengamos una venta por encima de 350 dólares por la semana durante un periodo de 4 semanas van a recibir pues un curso de líderes presencial van a recibir un teléfono celular con tecnología Android aparte de las comisiones que generan por venta y dentro de todo esto hay una clasificación excedente que es la clasificación Junior que serán ventas por arriba de los 2.000 dólares a la semana durante 4 semanas donde ahí pues ya tenemos también una tienda personalizada donde vamos a poder vender esas aplicaciones que antes hablábamos y vamos a tener también un ultrabook y un pin de calificación de reconocimiento la siguiente categoría de ventas es a partir de 800.000 dólares durante 6 meses acumulables mes a mes a los 6 meses faturar 800.000 dólares en ventas y ahí pues nos ganaremos un crucero internacional y coches de lujo y luego está la categoría máster que es hacer ventas por encima de los 2 millones durante un periodo de todo el año donde vamos a recibir un título de vendedor máster y pues una mansión una casa la filosofía y lo que ha pensado a Libertagia es que aquí nadie pierda dinero no se pierde dinero ¿por qué? porque ha pensado eso en la parte de vender y en la parte de personas que no tengan dinero para comenzar un negocio un dólar por ejemplo no es mucho dinero pero un dólar en la zona de Asia en Bangladesh o en la India tiene un valor tremendo pero no todo el mundo tiene acceso a negocios porque la moneda en distintos países pues no nos lo permite por ello esta compañía ha pensado en todas esas personas que puedan desarrollar un negocio gratuitamente y ganar dinero estando gratis vamos a tener poder estar durante todo un año pues gratis en la parte bronce y pues poder ganar dinero con un trabajo personal un trabajo personal que será estará dentro de la publicidad de hacer publicidad para la compañía haciendo 10 trabajos diarios 10 trabajos de publicidad y marketing diarios para poder ganar ese dinero los trabajos diarios la empresa los va a dar a conocer pues en breve pero no serán el típico trabajo donde pongamos un anuncio en una página de clasificados será algo que pueda hacer todo el mundo pero algo que sea más eficaz y que ese trabajo le traiga dinero a la empresa y dinero a la persona que permanece gratis la persona bronce o sea la que puede permanecer gratis va a tener un contrato de 12 meses 12 meses gratis si al cabo de 12 meses quiere continuar pues va a volver a digamos renovar ese contrato gratuito o va a poder también acceder un upgrade a otras funciones a otros que ahora vamos a ver que ofrece la empresa a las personas que estén gratis bien pues los ofrece esas herramientas ese live inbox con distintas aplicaciones es decir ese almacenamiento en la nube va a tener hospedaje de sitios web gratis va a poder subir descargar archivos va a poder tener pues publicidad textos patrocinados espacios publicitarios etcétera etcétera y esta persona estando gratis puede ganar dinero de las personas que él mismo patrocina quiere patrocinar a alguien él prefiere estar gratis pero si patrocina a alguien que haga una venta o de lo que ganen esas personas va a tener un 15% de beneficios sobre su equipo de liderazgo va a tener también el 1% de las ganancias variables hasta sexta generación ¿qué significa esto? significa que en el plano bronce lo que estima la compañía de beneficios semanales está entre 10 y 15 dólares no es fijo es una cantidad que puede variar entre 10 y 15 dólares entonces cuando un bronce patrocina a una persona que también hace su trabajo diario esas 10 actividades diarias y la persona que ha patrocinado tiene un beneficio pues él va a cobrar el 1% de esas ganancias hasta sexta generación hasta seis niveles seis generaciones más abajo es decir si la persona que tiene pues va a tener un ingreso aproximado de entre 40 y 60 dólares al mes pongamos la media de 50 pues hasta sexta generación va a cobrar el 1% aún estando gratis aún estando gratis va a poder ganar ese dinero va a tener un sitio web especial en la parte bronce en la parte gratuita y va a tener un 2% de la activación mensual hasta la sexta generación también ¿qué significa este 2%? significa que puede haber personas en su grupo que prefieren estar en la parte máster no en la parte gratuita con lo cual van a pagar una mensualidad con lo cual va a cobrar un 2% mensual de esa mensualidad valga la redundancia que pagan sus afiliados la siguiente opción es el plata plata ya no es gratis tiene un costo anual de 899 dólares el contrato es de 12 meses y va a tener pues comisiones por ventas directas va a tener ganancias y va a tener pues esos productos de sus aplicaciones que ofrece Live Inbox pero más ampliados más ampliados y con más capacidad es decir el mismo almacenamiento en la nube los mismos hospedajes de sitios web gratis pero con mucha más capacidad y aquí va a tener unas comisiones algo más altas que en la parte bronce va a ganar un 20% de comisiones de equipo y liderazgo 20% de lo que se ganen un 2% de las ventas variables hasta la sexta generación veíamos que en la parte bronce ganaba un 1% del dinero que ganaban hasta sexta aquí ya suba un 2% va a tener su sitio web personal especial y un 4% de la activación mensual hasta sexta generación y la siguiente y última es la box oro que es 1499 dólares al año un contrato de 12 meses y es un poquito más ampliado los servicios las aplicaciones que va a tener dentro del live inbox el almacenamiento en la nube algo más completo y lo mismo los hospedajes de sitios web gratuitos los textos patrocinados el espacio publicitario y aquí tiene unas comisiones más altas ya va a cobrar 30% de su equipo de las personas que patrocine de su equipo de liderazgo va a tener 2% de las ganancias variables esas ganancias semanales hasta la sexta generación las ganancias semanales de su grupo hasta sexta generación va a cobrar un 2% va a tener su sitio web personal especial y va a cobrar un 6% de la activación mensual hasta la sexta generación ¿cómo es esto de la activación mensual? a ver una persona puede estar gratuitamente durante un año y solo no le interesa ni hacer red ni le interesa vender no quiere saber de nada simplemente quiere los beneficios que le genera su propio trabajo esas 10 actividades con lo cual esta persona no tiene que pagar ninguna mensualidad solo pagamos mensualidad cuando decidimos conformar hacer nuestra red cuando decidimos hacer nuestra red y esa red empieza a generar dinero si queremos retirar ese dinero si que podemos si que debemos tener que pagar una mensualidad el bronce pagará 50 dólares el plata 75 y el oro 100 dólares al mes una persona que tenga el paquete oro pero esta persona que aunque sea oro si no quiere ni hacer red no quiere ni hacer ventas solo quiere su dinero por el trabajo personal no tiene que pagar tampoco la mensualidad la mensualidad la pagaremos siempre que hagamos red y esa red nos genere dinero para cobrar ese dinero nos corresponderá esa mensualidad y también pues vamos a tener esos ingresos si referimos a personas si una persona que está en el plano bronce gratis refiere a una persona plata va a cobrar 30 dólares es decir 5% del paquete plata y si patrocina una persona oro va a cobrar 50 dólares si una persona que es plata ya tiene el paquete plata va a tener un 7% si una plata patrocina a otra persona que sea plata va a ganar 40 dólares y la persona que patrocine un oro va a ganar por 70 dólares y el plano oro si patrocina un plata ganará 60 dólares y si patrocina otro oro va a ganar 100 dólares volvamos atrás al paquete plata las ganancias estimadas semanalmente por el paquete plata son de 30 40 dólares semanales estimados no es una cantidad fija al igual que en bronce gratis es de 10 a 15 dólares en plata es de 30 a 40 dólares y en oro es de 80 a 100 dólares semanales el pronóstico que tiene la empresa ¿cómo vamos a cobrar nuestro dinero? la compañía para comprar los paquetes o sea para hacer cualquier transacción no va a operar con ningún tipo de procesador con ninguna pasarela de pagos todo va a ser por banco y esto le da mucha credibilidad a este sistema y los pagos vamos a poder cobrarlos en cualquier parte del mundo con una tarjeta de débito internacional que nos van a poner a nuestra disposición incluso con esta tarjeta podremos cargarla y podremos comprar esos paquetes sin tener necesidad de utilizar pasarelas de pago en absoluto la propuesta de esta empresa es construir algo diferente y mejor de lo que ya existe una compañía inteligente movida por la motivación de llevar beneficios a las personas generales y una libertad financiera le preocupa a esta compañía la durabilidad y la protección del negocio a nivel global y no solo por los beneficios y dividendos que genere esto es lo que llamamos un lugar más confiable esta compañía a distinto que otras muchas compañías cuando salen al mercado lo primero que ponen es la pasarela de pago para que paguemos y luego ya nos darán la información y ya miraremos como ganamos esta compañía no tiene prisa por eso de hecho en la página web no tiene forma de pago no tienes como hacer un upgrade aunque si se puede hacer un upgrade hay una forma no ha puesto ahí ni el banco es decir no tiene interés en recoger un montón de dinero de un montón de personas para poder operar ya hemos dicho que nace con una solidez financiera muy robusta vamos a conocer los productos vamos a poder estar gratis y luego decidimos si queremos hacer el negocio si queremos pagar pero la compañía no tiene prisa por esto está tan segura de lo que está haciendo que ofrece esa posibilidad ganen dinero vean lo que va a hacer la compañía prueben los productos divulguen los productos patrocinan a personas gratuitas y lo de pagar ya lo pensarán más adelante es decir todo lo contrario de muchas compañías que lo primero que quieren es dinero y luego veremos si ganaremos o no también nos ofrece un plan de carrera para las personas que si quieran hacer redes un plan de carrera donde ese plan de carrera vamos a tener pues una figura que podemos llamar puntos o PGE PGE o puntos cada 3 dólares que ganemos va a ser un PGE cada 3 dólares y estos nos van a dar unos beneficios el sistema va a ser un binario es decir dos piernas derecha izquierda y vamos a cobrar siempre de la pata más pequeña de un 15 a un 30% y cada 3 dólares que ganemos vamos a obtener un punto puntos que se van a ir acumulando durante todo el mes durante todo el año durante todos los dos años nunca empiezan de cero sino que todo lo que ganemos cada 3 dólares es un punto y a medida que vayamos consiguiendo puntos vamos obteniendo otro tipo de ingresos otro tipo de comisiones entonces cuando tengamos digamos 70.000 puntos pues tendremos un pin y tendremos esa escuela presencial para líderes luego está la clasificación esmeralda que son 150.000 puntos donde tendremos el pin tendremos la escuela de líderes y participaremos en las mensualidades de las personas con otro porcentaje es decir que es otra forma de obtener ingresos el diamante son con 600.000 puntos que vamos acumulando los PEG y donde tenemos un anillo de oro tendremos pues una especie de retiro millonario lo que se llama pues un plan de seguros algo similar y donde vamos a poder también participar en otro porcentaje especial de las mensualidades de las personas luego está el doble diamante donde a partir de 3.500 PGE vamos a tener el pin y pues vamos a tener un crucero a nivel internacional vamos a tener el triple diamante a partir de 10 millones de puntos donde vamos a tener el pin y un coche de lujo y vamos a tener el embajador global que vamos acumulando puntos cuando tengamos 50 millones de puntos vamos a tener una mansión o un Ferrari junto con el anillo del embajador también podemos obtener por eso decíamos al principio un negocio donde podamos hacer a corto plazo a medio plazo y a largo plazo y todo lo que hagamos que no se vaya perdiendo por el camino la compañía ha pensado también en que podemos ser socios de la propia compañía pero socios que no tengamos que poner dinero para ser socios sino que a través de lo que vamos haciendo durante un montón de tiempo sea un año sea dos años vamos a poder ir alcanzando una cantidad de puntos y vamos a poder ser socios de esta compañía dentro de eso hay unas categorías el básico el director que es cuando tengamos 500.000 puntos y un socio presidente a partir de 950 millones perdón de puntos con lo cual tendremos una jubilación vitalicia la participación en la compañía es decir que ya son ingresos muy elevados ¿cuánto tiempo nos llevará a llegar? a unos 5 años a otros 10 años pero lo importante que esta compañía ofrece es que todo lo que estemos haciendo ellos o sea no estamos estamos acumulando para el futuro es una compañía con una proyección de no desaparecer en un año o dos años hay inversores repito muy fuertes detrás de todo esto pronto conoceremos a su presidente y nos confirmará todo lo que estamos diciendo en este vídeo con lo cual la compañía cree en la promoción en la prosperidad de la libertad y en la calidad de vida también cree que puede disminuir la pobreza en el mundo y la violencia por ella generada o sea que nos acerque cada vez a la paz mundial y que nos haga aún más apasionados por lo que hacemos con lo cual si tú quieres cambiar el mundo si tú quieres cambiar algo únete a nosotros tienes la oportunidad de comenzar un negocio totalmente gratis donde vas a obtener unas herramientas hagas o no hagas el negocio van a ser siempre gratis y tienes la oportunidad eso de que sin dinero puedas comenzar un futuro independientemente de otras actividades y de otros negocios que tú estés haciendo con lo cual pídele el link de registro a la persona que te hizo llegar este vídeo regístrate gratis toma estas herramientas y luego ya decidirás si hacer el negocio si hacer red si vender en principio vas a tener todo eso gratuito nada más un cordial saludo a todos chao un cordial saludo